Trabajadores de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, Copricé, se manifestaron a las afueras de sus oficinas para demandar la salida de Sergio Vargas Ureña, director de esta área. La vocera del movimiento, Yareli León, acusó que son víctimas de acoso laboral. La destitución inmediata del licenciado Sergio Vargas Ureña, eso es lo que estamos pidiendo, porque ha cometido muchos abusos en contra del personal, ha hostigado al personal y se ha dedicado, pues ahora sí que solamente a consentir con beneficios a sus trabajadores, a sus allegados. Ante la protesta personal de la Secretaría General de Gobierno, atendió en sus instalaciones a un grupo de trabajadores para que a través del diálogo se busquen alternativas de solución ante lo externado por los inconformes. RTG Noticias, Felipe Zurita.